México. Guión Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, fue condenado a 9 años de prisión, y 58.890 pesos de multa por asociación delictuosa y lavado de dinero. Hoy por la tarde durante una audiencia, Duarte se declaró culpable de los delitos que se le imputaban, a cambio de obtener un reducción de la sentencia que se dictará en su contra. Esto fue posible luego de que el expriista negoció con la PGR desde el 17 de septiembre un proceso abreviado, pues los delitos no fueron considerados graves. La sentencia comenzó a correr desde el 15 de abril de 2017, cuando el expriista fue detenido en Guatemala. Además, el juez decretó que se le decomisen 40 bienes inmuebles, localizados en Cancún, Quintana Roo, la Ciudad de México, Valle de Bravo, Estado de México, así como en Boca del Río, en Veracruz. Duarte aún tiene dos procesos más abiertos promovidos por la Fiscalía de Veracruz en su contra, y por los cuales se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!